otra mentira más no, no le crean por favor la palabra en ninguna parte encontrarás que dice ponte tu corona dígame no dice el que quiere venir en pos de mí niegues a sí mismo tome su cruz y sígame ¿qué significa esto? bueno, que vas a vivir una vida con problemas, con tribulaciones que te van a perseguir que te van a acusar falsamente no significa que vas a vivir una vida libre de problemas libre de enfermedades con multitud de bendiciones ni usted ni yo somos príncipes en esta tierra somos siervos cargamos una cruz y cargar una cruz no sé pero eso no es cargar una corona no es sinónimo es totalmente contrario así que aquel que te diga que usted es un príncipe una princesa del reino no le crea porque eso no es cierto y y Gracias por ver el video.